Concejal Andrés, Tomás, presidente de la Corte de Sección, Antonio, hace tiempo no lo que llamamos, y Beto, y Raimundo, presidente de la Ciudad Deportiva. La verdad es que para mí es muy sencillo, es decir, cuando Tomás me plantea la ayuda, hablar de baloncesto y hablar de Lorca en mi ciudad, son cosas que hace, repito, la situación. ¿Qué ganamos con el evento que esté organizado por la Federación? Pues ganamos Imagen, donde va a estar publicado en la web todos los niños de cada uno de los colegios que van a participar. ¿Qué ganamos? Pues habrá varias jornadas durante la temporada que serán pitadas por árbitros federativos. ¿Qué ganamos? Acogerse dentro del seguro gratuito, una póliza de seguro de Mofre y que estén representados. ¿Qué ganamos? El día del minibásquet, que participen como un equipo más, donde todos los niños, cerca de 1.200, se juntarán en San Javier el último fin de semana de mayo, donde se hace la gran fiesta de baloncesto, donde cada uno de los niños recibe regalos, juega dos partidos y hace un día de convivencia con todo el baloncesto, de esa categoría. Para mí, baloncesto y valores creo que está muy claro. Aquí hay mucha gente que yo conozco. Estaba esperando el nombre del colegio Alfonso X el Sabio. Por una razón, yo estudié allí y siempre parte de mi vida se quedó en ese colegio y durante ese tiempo. El resto de colegios, pues, conozco a mi amigo del voleibol, que ahora está apoyando el baloncesto. Es decir, veo gente que he conocido hace muchos años. Y eso para mí es importante. Dar las gracias al consejero de Deportes por apoyar este proyecto, que la federación lo va a supervisar, porque puede ser el inicio de este proyecto de aquí, pero puede ser el inicio de extrapolar este proyecto a las diferentes ciudades para así aumentar el número de equipos y fomentar el deporte escolar como proyecto. Si esto sale bien, ¿por qué no llevarlo a más ciudades? Y, por otro lado, simplemente a los padres deciros que gracias por el esfuerzo, a la directiva que es seguir trabajando día a día y a los directores solo puedo decir que estáis invirtiendo en una serie de valores y una serie de actuaciones que mejoran y ayudan a cambiar a las personas. Y eso es importante. Gracias por invitarme, gracias por dejarme participar y muchas gracias por formar parte de este proyecto.